Agrupación de Danzas Folclóricas Sentimientos Arequipa ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis, soy integrante de la Agrupación de Danzas Folclóricas Sentimientos Arequipa Hoy vengo a cumplir un reto que es justamente hacer lo que más nos gusta, expresar nuestro baile, nuestro arte y cultura Sentimientos Arequipa Sentimientos Arequipa El rumor de las montañas ¡Viva el Tinku! ¡Viva el Encuentro! ¡Viva el Tinku! ¡Viva el Tinku! ¡Viva el Tinku! ¡Viva el T Wendy! ¡Viva el Tinku! Bueno, espero que este video haya sido de su agrado Y continuando con esta cadena voy a retar a mi compañera Liz a que suba su video Y recuerden amigos, nosotros no perdemos el tiempo Nosotros bailamos por pasión